Y tenemos que hablar precisamente de los futbolistas que van llegando a reforzar a nuestro equipo, a nuestro representante en el Deportivo Binacional, el llamado Poderoso del Sur, que tiene participación en un torneo internacional, inclusive la presente temporada. Para ello, estamos ya en comunicación telefónica con Brian Fernández, ¿no? Brian Fernández es un futbolista de nacionalidad colombiana, ¿no? Que viene precisamente a defender, delantero él, que viene a defender precisamente la camiseta del Deportivo Binacional. Brian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes. Hola, buenas tardes, saludos para todos, gracias por la invitación, es un placer estar aquí con usted. Brian, a ver, coméntanos un poquito, Brian, ¿cómo se da tu llegada? Aquí hemos tenido futbolistas colombianos que han destacado y que han conseguido cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, te comento lo de Donald Millán, Donald Millán fue campeón con Deportivo Binacional, luego vino Camilo Mancilla, ¿no? Ahora último Murillo, y ahora tu llegada se da para seguramente seguir en ese camino de la senda, ¿no? Del éxito, digo. Bueno, yo creo que sí, es una plaza muy buena para los colombianos, donde han hecho cosas buenas con el equipo de Binacional. Uno sabe, pues, que el fútbol peruano viene en crecimiento, viene haciendo cosas importantes, sus jugadores, además de elección, y bueno, a mí cuando me propusieron de pronto que querían, algunos equipos estaban interesados en contratarlo, pues, yo di el aval para que empezaran esas negociaciones, esas conversaciones, y bueno, Binacional fue el que estuvo más interesado, Binacional. Creo que vi algunos partidos de mi equipo y donde me vio, y le gustó, y bueno, el presidente me llamó, hablé con él, cayó muy bien, una buena persona, me parece a mí, y bueno, con la ayuda de un intermediario de aquí de Colombia pudimos llegar a un acuerdo, y ahorita, bueno, muy feliz de mi llegada Binacional. Sé que es un equipo que va a jugar Copa Internacional, y viene haciendo las pelas bien, y bueno, muy feliz de estar ahí, de llegar a aportar, y seguir por esa hacienda, de representar bien mi país, también con un equipo como Binacional, que seguramente tiene muchas ambiciones, y las mismas mías que es ganar cosas importantes. Claro, ahora, ahora, Brian, el acercamiento, tú decías, era de varios equipos, pero ¿qué te anima para venir al Portivo Binacional? Al margen de lo que dijiste, ¿no? Porque se tiene un torneo internacional, ¿y quién no quiere jugar un torneo internacional? Todos, obviamente, quieren jugarlo, ¿no? Claro que sí, es una motivación extra, jugar la Copa Suramericana, creo que le da una motivación aún más grande a uno, y bueno, vi el interés de Binacional, como dije, hablé con el presidente, y me pareció una persona como que muy, con ambiciones y con proyectos, que quiere que su equipo salga adelante, y bueno, eso me gustó, me motivó, y bueno, muy feliz de estar ahí, yo sé que la ciudad de Juliaca es muy tranquila, así que voy a estar pensando solamente en fútbol, y eso para mi carrera es muy bueno también. ¿Has podido conversar con algunos de los que estuvieron anteriormente, digo, de tus paisanos, los que estuvieron aquí en Deportivo Binacional? Bueno, ahorita conversé mucho con Jonathan, con Murillo, y me comentó un poquito de todo lo que es el equipo, de todo lo que es la ciudad, y bueno, yo creo que esa información es muy importante para uno saber a qué va, a dónde va a llegar, y ir mentalizándose de una vez que, que bueno, que es un equipo para sacar adelante, para hacer cosas importantes, y bueno, Dios mediante que así sea. Ahora, ¿qué te dijo Jonathan? ¿Va a continuar aquí en el equipo? Porque ha sido una de las piezas fundamentales de este representativo del Deportivo Binacional a lo largo de la campaña anterior, ¿eh? Bueno, Jonathan, me dijo que ahorita está en vacaciones, que sí, que ha habido acerqueamientos, que están estudiando la posibilidad de que renueve, de que siga, y bueno, yo creería que sí, la verdad que no me comentó mucho, pero creo que hizo un buen torneo, llegaron a la Copa, entonces me parece que puede ser un justo ganador de esa renovación del contrato. Sí, claro, eso es muy cierto. Estamos entrevistando a el futbolista Brian Fernández, flamante refuerzo del Deportivo Binacional para la temporada venidera, en la que Binacional no solamente va a participar en la Liga 1, sino también en la Copa Sudamericana. A ver, Brian, cuéntanos un poquito de tu recorrido, de tu carrera que has tenido, ¿no?, a lo largo de estos años antes de llegar al Deportivo Binacional. Bueno, yo inicié todos mis inferiores en el Deportivo Independiente de Medellín, aquí en Colombia, después estuve un paso por Brasil, jugué en Santo André, en la segunda división, después volví aquí a Colombia, jugué en Leones, pasé después al Cortuloa, pasé ahí al Santa Fe, jugué Copa Libertadores, jugué con Pasto, jugué con Águilas, con Bucaramanga, con Patriotas, la verdad que he tenido. Paso una carrera pues extensa y ahorita, bueno, terminé con Alianza Petrolera y muy feliz de mi llegada para Binacional. Ahora, tengo algunos números y me parece que la temporada 2014-2015 con Leones fue una temporada buenísima, no solamente en la cantidad de partidos jugados, sino en la cantidad de goles marcados, ¿no? Sí, claro que sí. Un equipo donde me dieron continuidad, donde pude demostrar muchas cosas buenas y se dieron las cosas. Creo que fue un muy buen momento y bueno, aspirando otra vez a volver a conseguirlo. Claro. Tu última temporada, comentanos un poco de lo que ocurrió en la penúltima y última temporada, porque en la penúltima entiendo de que, a ver, jugaste 19 partidos y marcar 10 goles prácticamente, 0.50 por partido es un promedio interesantísimo para cualquier delantero, ¿no? Bueno, creo que se pudieran hacer las cosas bien, mientras sube como esa continuidad, esa cantidad de partidos. Yo creo que para el delantero, para cualquier jugador, tener un ritmo de competencia donde le permita ir partido a partido cogiendo esa buena competitividad es muy importante, ahí lo pude lograr. Y bueno, tal vez había partido donde no marcaba, pero el técnico por ahí me aguantaba y quería seguir contando conmigo y al otro anotaba. Entonces, es algo muy positivo. Creo que es lo que necesita un jugador de fútbol, tener ese ritmo para así poder coger su mejor nivel. Claro. Ahora, Brian, ¿te has puesto alguna meta con Deportivo Binacional? Lo primero, obviamente, es adaptarse a la altura y luego adueñarse de titularato, ¿no? Claro que sí. Lo primordial es adaptarme, entrar en el grupo bien, entrar a portar y, claro, conseguir los objetivos grupales. Yo creo que es un equipo que tiene ambición, que puede hacerse muy fuerte en casa. Seguramente así lo es, pero puedes aún hacerlo más. Entonces, bueno, yo he estado en equipos de altura, no tanta como lo tiene la ciudad de Juliaga, pero sé que es complicado para los equipos que hacen de visitantes si uno se adapta rápido. Y claro, quiero ser goleador, quiero llegar a aportar con muchos goles, con victorias, quiero llegar a dar lo mejor de mí. Y bueno, ¿por qué no pelear una liga? Pelear clasificaciones a suramericanas. Yo creo que para todos es lo que uno quiere, tener muchos triunfos y, bueno, llegar a mi mejor nivel, dar mi mejor versión, entregarle a Binacional mi mejor versión. Bueno, con la ayuda de Dios así lo voy a conseguir. Claro. Ahora, Binacional te anuncia solamente como delantero. Eres nuevo neto, vas por las bandas. Coméntanos un poquito los detalles, Brian. Bueno, yo soy un delantero que se mueve mucho por el frente de ataque. Soy un delantero que de pronto no se estaciona tanto ahí dentro de los centrales, sino que puede salir a pivotear, que cae en una posición, en otra. Me gusta mucho tener movilidad. Ya dependerá de la idea del técnico, qué es lo que quiere de mí. Pero tengo mucha movilidad en el frente de ataque. Es lo que me gusta presionar, asociarme mucho con los compañeros. Y bueno, esas son más o menos mis características. Claro. ¿La mayor cantidad de goles las has marcado con derecha, izquierda, cabeza? ¿Llevas esos datos, Brian? Sí, bueno, yo creo que una de mis mejores fortalezas es el juego aéreo. Tengo muy buenos remates de cabeza. En esta liga fue uno de los que más convertí de cabeza. Y bueno, también de pierna derecha. Y me gusta mucho, como te digo, asociarme, ir al área y rematar de cabeza. Y creo que Binacional hace mucho este trabajo. Así que pueden adaptarse conmigo rápidamente. Y eso es fundamental, ¿no? Saber soportar la pelota, saber ir al golpe de cabeza, ponerse con los centrales ahí para tenerla y tocarla con algún compañero en altura. Eso es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que la clave siempre en altura es, o en climas extremos, porque están varios equipos que hacen calor, que hacen altura. Yo creo que en esos climas que son tan difíciles, la tenencia y la posición de la pelota es muy importante. la movilidad. Y bueno, ojalá podamos llegar a esa idea. Yo sé que el profe que ahorita está renovó y que está yendo las cosas muy bien. Entonces, ojalá pueda llegar a aportarle mucho y pueda llegar a potenciar aún más la idea que él tiene. ¿Cuándo te veremos ya por el Perú específicamente para iniciar la pretemporada? ¿Te han confirmado esto? Bueno, todavía no. Creo que hay algunas, no sé, algunas demoras por el tema de cuándo va a comenzar el torneo. No está todavía muy claro. Entonces estoy esperando como esa información que he venido haciendo, trabajando en vacaciones porque soy una persona que le gusta prepararse, que le gusta mantenerse en buena condición. Entonces he venido preparándome, esperando la fecha para ir a empezar a hacer la pretemporada con el equipo. ¿Qué decirle a los hinchas? Porque aquí los hinchas en Juliaca, en Puno, los hinchas son muy apasionados, ¿no? Y apoyan, respaldan al jugador cuando ven, al margen de los números, ven que el futbolista deja todo en el terreno de juego. Seguro muchos de ellos ya están esperanzados en gritar tus goles, Brian. Bueno, que lo disfruten, que lo disfruten del equipo, que está haciendo las cosas bien, que pueden encontrar un jugador de esa clase que lo deja todo en la cancha, que se esfuerza, que le gusta ganar, que no busca de pronto tanto el propio beneficio, sino que más bien busca las victorias del equipo. Me gusta mucho aportarle al equipo, ganar. Y bueno, en eso van a encontrar en mí un jugador que se entrega, que va a todas, que las corre, que las pelea. Y bueno, que sigan apoyando al equipo, que es muy importante para crecer. El equipo tiene muchas ambiciones, pero si no tiene gente, le queda difícil. En cambio, si está toda la gente unida y vamos todos por ese mismo objetivo, seguramente va a ser mucho más fácil conseguirlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Brian Fernández. Seguramente ya cuando estés en la región, aquí en Perú, en Puno, podemos conversar contigo ya mucho más extenso. Gracias y la mejor de las suertes, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, por la amabilidad y bueno, Dios los bendiga. Por allá estaremos hablando. Perfecto. Brian Fernández, futbolista que ha sido incorporado ya de manera oficial al conjunto del Deportivo Binacional, el llamado Poderos del Sur, que va preparando, que va conformando su equipo con miras a la siguiente temporada.